¿Cómo se merece a cada uno de ustedes? ¿Cómo ven Perú a no le dique? Así se me irá el puto, 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 puto ¿Cómo ven Perú a no le dique? Así se me irá el puto, 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 puto ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Son maqueaditos, son maqueaditos! ¡Son maqueaditos, son maqueaditos! ¡La gente linda de Curiega! ¡San carinos! ¡A San carinos! ¡Dónde están los ayacaditos! ¡Bonita más! ¡Eso! ¡Vamos! Una moliniana me dijo Que no me irá el puto, puto, puto ¡Ay! Una moliniana me dijo Que no me irá el puto, puto, puto ¡Como ven Perú a no le dique! Así se me irá el puto, puto, puto ¡Como ven Perú a no le dique! Así se me irá el puto, puto, puto ¡Eso! Una moliniana me dijo Que no me irá el puto, puto, puto Una molinera y me dijo, quiero bailar el puto-tum-tum-tum-tum Como ven Perú, no le dije, así se baila el puto-tum-tum-tum Como ven Perú, no le dije, así se baila el puto-tum-tum-tum ¡Eso! Báilalo, góxalo, báilalo, góxalo, báilalo Píxalo, píxalo como al suño ¡Pero túndale! ¡Ese taquito, ese taquito! Con la puta y el taco La puta y el taco La puta y el taco ¡Se baila, se goza, se baila, se goza, señores! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Rico! En el puente de San Guadero En el puente de San Guadero Había una chorita bolivianita Había una chorita bolivianita De contrabajo me lo he llevado De contrabajo me lo he llevado Guaguay todo me lo he llevado Guaguay todo me lo he llevado ¡Eso! ¡El puente de Nacional de San Guadero! ¡Vamos! Encontraste una chiquita chiquita ¡Con cariño! ¡Y te lo llevaste! ¡Eso! ¡Con el premio y todo! ¡O no, Erwin! ¡Claro! ¡La chela se arriba, la chela se arriba! ¿Dónde está la cervecita, co cariño? ¡Salud! ¡Eso! ¡Veniría en el barrio! ¡Un abrazo a la distancia toditos de ustedes! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ahí! ¡Venga los aplausos! ¡Salud señores! ¡Que no le emociona más y caballeros!